Pero hay otra contradicción más, porque en el reportaje de IDL, el señor Arteta dice lo siguiente, que vio el supuesto documento que supuestamente, en el supuesto negado, mi hermano le había ayudado con su amigo, y que abre el sobre y le dice, no pues esto no sirve, esto es un borrador, esto no sirve, pero lo mire en ese momento. En cambio, en todas sus declaraciones posteriores, ¿qué cosa es lo que dice? No dice que lo abre delante de mi hermano, supuestamente el amigo de mi hermano, y amigo mío también, no. Dice que esto, no lo abre en ese momento, que se lo lleva, porque estaba en una reunión con coroneles, y que después de la reunión con coroneles, en su oficina lo abre, y se da cuenta que no servía.